Como segundo tiempo, un apasionado del buen comer con una propuesta recién salida del horno. Hola tiburones, soy Bruno Bergusco de Taller de Guapas. Somos una dark kitchen, entregamos servicio de comida a domicilio, pero con la versión ready to cook. Esto quiere decir que entregamos nuestros productos ya preparados, precocinados, listos para que puedan terminar de preparar en casa, siempre con los mejores ingredientes. Y estamos entregando waffles y chilaquiles, que es nuestro producto top de venta. Taller de waffles nació en el 2015 como restaurante y cafetería. En el 2019, por un problema con un desarrollador inmobiliario para abrir nuestro segundo local, tuvimos que cerrar operaciones. Ya para 2020 ya no consideramos oportuno, además de la pandemia, poder abrir nuestro local con atención a público. Sin embargo, en abril del 2020 decidimos aprovechar una oportunidad de funcionar como una dark kitchen. Y escogimos nuestros productos, waffles y chilaquiles, para darles una nueva presentación fácil de preparar en casa y resolviendo estas necesidades durante la pandemia. Nosotros entregamos nuestra masa, además una selección de toppings y salsas para ya que los terminen de preparar. Y los chilaquiles vienen con su salsa, queso, crema, para que también los terminen de preparar en 5 o 10 minutos. Queremos invitarlos a hacer sociedad con nosotros, para que con su conocimiento, contactos, podamos definir una estrategia que le dé más certeza a una expansión de nuestro negocio. Por lo que estamos ofreciéndoles un 10% de nuestra empresa por $80,000 pesos. Tenemos ahí en sus mesas, en las bolsas viene nuestra presentación de los waffles. Los waffles vienen con ya la masa preparada en una bolsa de repostería, lo cual hace que ya no tengas que hacer más que servirla en la waflera o en un sartén. Está padrísima. Y viene tocino y salchichas ya precocinadas, lo cual es en el microondas, en el sartén muy rápidamente o en un hornito lo pueden terminar de preparar. Y los chilaquiles vienen con su salsa, queso, crema, para que también los terminen de preparar en 5 o 10 minutos. También tenemos la nueva versión del waffle congelado. Este waffle congelado también nos lo pidieron los clientes, que querían no tener que preparar nada más en su casa, más que solo recalentar. Bruno, una pregunta, ¿qué diferenciación tienen tus waffles y tus chilaquiles con todo lo insano que lleva este tipo de alimento en términos generales? Sí hay opción de hacerlo con harinas, de almendras, de amaranto, pero no lo hemos hecho comercialmente, porque tampoco tenemos una demanda de ese público tan grande que valga la pena, sobre todo ahorita en chiquito, como estamos de como Dark Kitchen, de tener más producción. Es que yo creo, y este es un mensaje en términos generales, entiendo que hay que dar lo que la gente quiere, pero también hay una responsabilidad de los que hacemos algo que la gente consume, de darles algo saludable, aunque no lo sepan y aunque no lo pidan. Y por esas razones, en este tipo de negocios, que no hay algo culturalmente, que están auténticamente preocupados por la salud y el bienestar de las personas, yo estoy fuera. Ok. Pero, pero a ver, pero una pregunta. Sí. ¿Por ti que desaparezcan los millones de restaurantes que hay que no son de comida sana? Que cambien sus formulaciones poco a poco, que vayan desarrollando tecnología para que sin darse cuenta las personas, ¿no? Para que sin darse cuenta coman sano. Bueno, ¿cuántas taquerías, cuántas quesadillerías, cuántas hamburgueserías, todo eso tiene que desaparecer? Tiene que cambiar, sí. Bueno, ya, está afuera. Déjame hacerte una pregunta. Sí, dime. ¿Qué es lo que vas a lograr con 80 mil pesos? ¿Por qué pides 80 mil pesos? Yo quiero que se den cuenta que esos 80 mil pesos... Son simbólicos. Son simbólicos, nos servirían para comprar los insumos de tres meses. Yo lo que le doy valor es precisamente a que ustedes se asocien con nosotros para definir estas estrategias que den un poco más de certeza a la expansión. Yo tengo dos dudas. Una es que dedicas 100% a este negocio. Y la segunda duda es que a mí me gusta mucho conocer a los emprendedores. Platícanos más de tus cualidades, de tus virtudes, de cosas que nos puedan... Antes de que contestes esa pregunta, yo te doy lo que pediste si cerramos el trato ahorita. ¡Ay, no! ¿Y si no? Me salgo. Pero déjanos a todos. ¿Puede decir que no? ¿Y no podrías entrar junto con ellas? No. O sea, Marcos también. O sea, a mí me gustaría que... Yo sí podría entrar junto con ellas. Va, Marcos. Bruno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar la oferta de Arturo y no ir a nadie más? ¿O vas a decirle que no a la oferta de Arturo? Arturo, me interesaría muchísimo estar contigo, pero prefiero la experiencia que tienen ellas. Estoy fuerte. Eso. Marcos y yo te ofrecemos cada uno los 80 mil que pides. O sea, 80 cada uno. Ajá, 160 mil. Por un 10%, Marcos, y un 10% hoy. Por el 20%. Pero llegaste regalando el 10% por 80 mil y ahora regalas el 20% por... A ver, en primer lugar, no estás regalando nada. Él viene por asesoría y por conocimientos y por apoyo. Para crecer. ¿Y tú, Ale? Bruno, la verdad es que me gusta todo el concepto de las Dark Kitchens. Me encanta lo que estás haciendo y sobre todo me encanta cómo arrancaste este negocio en medio de la pandemia y la resiliencia que mostraste. Entonces, yo te voy a hacer una oferta de 80 mil pesos, lo que veniste a pedir, pero por el 15% de la compañía. ¿Qué vas a hacer? Aquí, Bruno, es importante qué quieres tú. Dejar un cacho más grande de tu empresa, pero te llevas dos tiburones, un poquito más de lana, o no perder ese otro 5% y te llevas... Además de lo que te ofrece cada quien de expertise, etc. O sea, si el problema es las acciones, ¿podemos hacer algún tipo de trato? ¿Donde regresemos? No, el problema no son las acciones. Lo que quiere es al mejor socio para su negocio. Y creo que esa soy yo. No creo, ¿eh? Yo tampoco. ¿Qué vas a hacer, Bruno? Ale, tú me dices que estás totalmente operativa en la Ciudad de México, pero ¿qué capacidad tienes de expandirte a otras ciudades? Tengo cocinas industriales en Monterrey también. Con eso, me voy con Ale. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Bien. Muy bien. Muy bien, Bruno. Felicidades. Gracias. Felicidades. Muy bien, felicidades. Compa, te costó 5% no agarrar mi oferta, pero me sobraba en 5%. Está bien. Luego estamos en contacto. No fui con Ale porque tiene una capacidad de producción en cocinas que nos puede potencializar de un día para otro. Qué buen corazón tiene Bruno. Lástima que sus clientes se les va a tapar las arterias con lo que coman, pero él tiene buen corazón. No, pero sí le voy a ayudar a sacar cosas saludables. Le costó 5% más y le van a cambiar todo el negocio. Mi rey adorado. 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 Gracias.